Sin lugar a dudas, una de las historias de amor más recordadas en España es la historia o leyenda de los amantes de Teruel, un trágico relato medieval que fue publicado por primera vez en el siglo XVI. Cuenta con un carácter entre mítico o de leyenda, pues no se sabe con exactitud cuál es la verdad detrás de esta narración. La historia trata sobre el amor entre dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marsilla, quienes se dicen son la excepción a la regla de nadie muere de amor o de despecho. Entre los días 16 y 19 de febrero se conmemora en Teruel el aniversario de una historia de amor que ocurrió en 1217. Cuenta la conocida leyenda que corría el siglo XIII cuando en Teruel, un joven llamado Juan Martínez de Marsilla se enamoró de Segura, hija de Pedro Segura. El padre no tenía otra hija y era muy rico. Los jóvenes se amaban mucho, hasta el punto que se hablaron. El joven le dijo que la deseaba tomar por esposa. Ella respondió que el deseo de ella era el mismo, pero que supiese que nunca lo haría sin que su padre y madre se lo mandasen. Entonces él la quiso más. Él era un buen joven, pero no tenía riquezas. El joven dijo a la doncella que como su padre tan solo le despreciaba por la falta de dinero, que si ella lo quería esperar cinco años, él iría a trabajar por mar y por tierra para ganar dinero. Ella se lo prometió. Peleando contra los moros, ganó pasado cinco años 100.000 sueldos por mar y por tierra. La doncella en ese tiempo fue muy importunada por el padre para que tomase marido. Su respuesta era que ella no deseaba perder la virginidad hasta que tuviese 20 años, diciendo que las mujeres no debían casarse hasta que pudiesen y supiesen regir su casa. El padre, como la amaba, la quiso complacer. Pasados los cinco años, el padre le dijo, hija, mi deseo es que tomes compañía. Ella, viendo que el plazo de los cinco años había pasado y no sabía nada del enamorado, dijo que lo haría. Enseguida el padre la desposó y al poco tiempo se realizó la boda. El joven a quien hizo la promesa llegó. El enamorado se puso tras el lecho de su amada ya desposada y le dijo, bésame que me muero. Y ella repuso, no quiera Dios que yo falte a mi marido. Por la pasión de Jesucristo te suplico que busques a otra, que de mí no hagáis cuenta, pues si a Dios no ha complacido, tampoco me complace a mí. A lo que él dijo otra vez, bésame que me muero, para ser rechazado rotundamente por la joven, no quiero. Las palabras del joven se hicieron realidad y en el acto cayó muerto. Ella, que lo veía como si fuera de día por la gran luz de la habitación, se puso a temblar y despertó al marido, diciendo que roncaba tanto que le hacía sentir miedo, que le contase alguna cosa. Y él contó una burla. Ella dijo que quería contar otra. Y le contó lo ocurrido y de cómo con un suspiro Juan había muerto. Dijo el marido, oh malvada, ¿y por qué no lo has besado? Repuso ella, por no faltarte a ti, que eres mi marido. Ciertamente, dijo él, eres digna de alabanzas. Él, todo alterado, se levantó y no sabía qué hacer. Decía, si la gente se entera que aquí ha muerto, dirán que yo lo he matado y seré puesto en gran apuro. Acordaron esforzarse y lo llevaron a casa de su padre. Lo hicieron con gran afán y no fueron oídos por nadie. A la joven le vino al pensamiento cuánto la quería Juan y de cuánto había hecho por ella, y que por no quererlo besar, había muerto. Acordó ir a besarlo antes que lo enterrasen. Se fue a la iglesia del señor San Pedro, que allí lo tenía. Las mujeres honradas se levantaron por ella. Ella no se preocupó de otra cosa más que de ir hacia el muerto. Le descubrió la cara apartando la mortaja. Le besó tan fuerte que allí murió. Las gentes que veían que ella estaba así sobre el muerto fueron para decirle que se quitase de allí, pero vieron que estaba muerta también. El marido contó a todos a los que había delante el caso según ella se lo había contado. Acordaron enterrarlos juntos en una sepultura. En cuanto a la veracidad del relato, los estudiosos de la leyenda creían haber encontrado cierto paralelismo con la historia de Girolamo y Salvestra, del autor conocido como Giovanni Boccaccio, un texto muy extendido durante la Edad Media y que parece haberse extendido al resto de la península ibérica por medio de un manuscrito catalán a principios del siglo XV. Hay que tener en cuenta que en el año de 1217, tras la conquista de la región donde se encuentra Teruel por Alfonso II, fue nombrado un tal Marsilla como gobernador del mencionado lugar. Posiblemente se trate del mismo hombre que era el padre del Marsilla de la historia y que mandó a su hijo de viaje a generar riquezas en nombre de su familia. ¿Oiría Boccaccio la historia de manos del propio Marsilla y se inspiraría para él escribir su propia obra? En el año de 1555, durante unas obras en la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia de San Pedro, aparecieron los cadáveres de los supuestos jóvenes de la historia, momificados y según un notario, junto a los cuerpos, un documento donde se recogía la historia tal como la conocemos. Sus restos se encuentran hoy en día en el mausoleo de los amantes, anexo a la iglesia de San Pedro de Teruel. A pesar de la gran afluencia turística que recibe cada año, algunas fuentes aseguran que los cuerpos enterrados no pertenecen a don Diego y Doña Isabel. El ADN de ambos individuos data del siglo XV, una época que no corresponde con el relato original. Aunque, quién sabe, también es muy probable que las fechas exactas se confundieran con el paso de los años. En la actualidad, en febrero, muy cercano a las fechas del Día del Amor y la Amistad o San Valentín, la ciudad de Teruel en sus calles recrea el ambiente medieval de aquella lejana época, así como representaciones teatrales que hacen referencia a la historia de los amantes. Son llamadas las bodas de Isabel Segura, donde se revive la tragedia sufrida por aquellos jóvenes, momentos donde las flechas de Cupido desgarraron a dos corazones enamorados. ¡Gracias! ¡Gracias!